Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero, año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas Oye que rico y vean ahí ya Oye que rico y vean ahí Oye que rico y vean ahí Oye que rico y vean ahí Oye que rico y vean ahí